¡Gracias! 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 Voy a perder otros siete autobuses Los voy a perder siete autobuses Hoy voy a perder quince Bueno, ¿quien va a venir ahora se ve ya nada? ¿Varía la portuguesa? Me tomaría otra cañita, para cantar por Sevillana, se me van los autobuses, por la noche y por la mañana. Al final me voy andando, al final me voy andando del puesto de caracoles, no me voy por el río, no me voy por el río, porque me atracan los señores. No, yo no voy. Aquí viene todo el mundo, porque soy lo mejor. Mira, 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 mira cómo vengo, mira, mira cómo me entretengo. Mira, 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 mira cómo vengo a comer caracoles, yo me entretengo. Carlos, no deje nunca de vender estos caracoles tan buenos. Carlos, no, Carlos nunca deje de vender. En salsa y en ajillo, con carditos los pequeños, qué bueno están el cardito. Caracoles, 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 caracoles en ajillo, caracoles, caracoles en ajillo, y para llevarse a casa te pone, te pone un casarrillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.